Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años y tu no saber perder Con un grito en carne viva te amaré Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años y tu no saber perder Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Te amaré arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca, nunca se ha sabido La, 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 y la, 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 la Porque así lo he decidido Te amaré, te amaré, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Y aunque tengas manos frías Y aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos En señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Y te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre Te amaré 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 Te amaré